Muchas gracias, señor presidente. Considero que la señora Ayuso no debe dimitir, pero usted sí, señora Maroto. Ha hecho usted el ejercicio de machismo más sectario, vomitivo y repugnante que jamás he escuchado en este salón de plenos. Porque la revolución del feminismo que usted patrocina, la liberación de la mujer, consiste en exigir las responsabilidades por lo que haga su pareja y porque se tiene que enterar de todo lo que haga su pareja. Ese es el feminismo, señora Maroto. Entonces, señor Sánchez tiene que dimitir porque Begoña Gómez hacía negociantes con Euro Europa mientras ustedes rescataban Euro Europa. Pero, señora Maroto, están ustedes muy nerviosos, muy nerviosos. Están ustedes muy nerviosos y la explicación que se suele dar es que están nerviosos porque están acosados, asolados por la corrupción. Para mí esa no es la explicación adecuada. Están ustedes nerviosos porque son la corrupción. Porque el Partido Socialista es indisociable de la corrupción. Por cierto, habla usted de la Fiscalía. Pero si van a imputar al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos, señora Maroto. Pero, mire, están ustedes nerviosos porque son la corrupción, porque Pedro Sánchez es un corrupto esférico. Le mires por donde le mires, tiene corrupción. Tiene corrupción en su casa. Tiene corrupción en el gobierno de España. Tiene corrupción en el Partido Socialista. El Partido Socialista y la corrupción es lo mismo que Bonnie y Clyde. Una relación de amor incondicional. Igual que la relación de Bonnie y Clyde se basaba en el amor, la segunda premisa de esa relación era la comisión de todo tipo de delitos. Lo mismo que el Partido Socialista. Que a lo largo de su historia ha cometido todo tipo de delitos, señora Maroto. Y usted se siente muy orgullosa de pertenecer a este partido. Pero yo le decía que quien tiene que dimitir no es la señora Ayuso. Quien tiene que dimitir es usted.